Muchas gracias, también una oportunidad para decirle a todo el pueblo de Cali, feliz año 2011, en unión a su familia, bendiciones para todos, la ciudad que podemos, solamente es posible lograrla en la medida en que hagamos un esfuerzo colectivo. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en este 31 de diciembre, en 90 minutos, vamos a comerciales y ya regresamos.